Hola, ¿cómo están? Nuevamente en una secuencia de recetas y cursoscocinaperuana.com En esta oportunidad vamos a hacer, continuando con los videos de cocina lo que es sushi criollo vamos a hacer en esta ocasión un sushi de seco seco de res, ¿ya? Vamos por acá ya tenemos acá, este, seco de res vamos a acompañar también con, este, frejol frejol cocido, ¿ya? O sea, imagínense un seco con frejol este, relleno en un sushi, ¿ya? Entonces vamos a proceder a hacer entonces yo ya tengo el seco listo el frejol listo que ya está adhesado como para servir un plato de seco, ¿ya? Solamente lo voy a rellenar ¿ya? Entonces ya tengo un arroz normal como les decía en la anterior ocasión un arroz normal tengo ya para poderlo lo vamos a hidratar entonces yo tengo acá binario de arroz ya tengo acá las algas las algas nori ¿ya? Entonces acá tengo yo el empaque de la compra que se hizo entonces lo que vamos a hacer acá yo tengo agua con azúcar ligeramente un poco de agua este, tibia y lo que voy a echar es vinagre de arroz le echamos ya aproximadamente una casi una onza y vamos a hacer la mezcla, ¿ya? y ahí esa mezcla vamos a ir echando en el arroz le echamos por todo el arroz listo entonces lo que hacemos ahora es vamos a ir mezclando para que todo se esté mojado ¿ya? tiene que estar bien húmedo el arroz para poderlo trabajar ¿ya? en reiteradas secuencias que vamos a ir hacia adelante vamos a ir haciendo los sushis criollos de diferentes tipos de platos criollos ¿ya? para que ustedes vayan viendo y también vayan puedan hacerlo ustedes en el lugar que estén y así puedan degustar y puedan de repente ver otra manera de hacer la cocina que hoy en día es parte de la vida ya la cocina no es necesario ser un gran profesional para poder hacer algún platillo lo podemos hacer todos en casa en algún lugar que estemos ¿ya? entonces ya está húmedo el arroz lo que vamos a hacer ahora es tenemos acá nuestra esterilla es una esterilla para poder envolver nuestro sushi ponemos nuestras algas la parte más amplia siempre hacia adelante ¿ya? entonces ponemos ahí y lo que vamos a hacer es procedemos procedemos a hacer entonces nuestro arroz lo que tenemos que hacer antes es humedecer nuestras manos para poder manejar bien el arroz porque si no no vamos a poderlo trabajar ¿ya? entonces ponemos nuestro arroz la cantidad necesaria que no vaya muy al borde para que no se nos desparrame al momento de extendemos primero así de ahí vamos a ir dándole ¿ya? un pequeño presionamos después ligeramente así con la yema de los dedos para que allí pueda ir pegando ¿ya? entonces presionamos ligeramente así y en la alga se pueda pegar ¿ya? entonces una vez que se pegue en la alga vamos a ir poniendo nuestro relleno que es el seco de poner todo el arroz que esté listo uniforme y ahora con eso lo que vamos a hacer es ponemos y he cortado trozos de seco acá de carne para poner también entonces tenemos acá ya tengo el frejol que les decía anteriormente ¿ya? entonces ya está nuestro frejol y lo que vamos a hacer vamos a poner solo una cinta de frejol ¿ya? una cinta de frejol lo necesario ya no queremos muy abultado solo lo queremos para que combine el sabor como si fuese un plato ¿ya? para nuestro relleno listo ¿ya? entonces ahora ponemos nuestro seco yo le he cortado la carne de res en trozos entonces vamos poniendo ahí los trozos de carne ¿ya? entonces le echamos ligeramente el jugo nada más y lo acabamos de ir envolviendo ¿ya? entonces lo envolvamos con cuidado vamos a ir enrollando nuestro sushi kiyoyo de seco ¿ya? entonces con cuidado ligeramente una presión nada más ¿ya? y listo ¿ya? entonces sacamos de esto y ponemos aquí ¿ya? y vamos a ir poniendo nuestra dos ¿ya? entonces ponemos nuestra dos ¿ya? entonces y ahí vamos presionando con la palma que es nuestro frijoles igual manera una cinta nada más el seco no tiene que estar caliente ya tiene que estar ligeramente tibio o si o sea no muy frío también tibio como es un plato caliente no podemos darle muy frío tampoco ¿ya? lo ponemos ahí y de igual manera el seco ¿ya? el seco ustedes lo pueden hacer de repente no solamente carne de res puede ser carne de cordero o de pollo igual manera lo trozan la carne ¿ya? y listo ya y ya está nada más entonces procedemos a enrollar nuestro seco con frijoles relleno de sushi ¿ya? entonces vamos enrollando y le damos procedemos a cortar los rollos suavemente ¿ya? con un cuchillo siempre bien filudo para que no se nos desmorone y no pueda salirse el relleno ¿ya? entonces y ahora vamos a puersear el emplatar que tenemos ahí entonces lo que ponemos es vamos poniendo nuestro sushi vamos colocando así y listo ya vamos a ir de igual manera cortamos este la parte siempre del inicio no para que no no lo usamos y cortamos de igual manera nos visiten en nuestro canal de youtube vamos a estar haciendo constantemente este tipo de videos para que ustedes puedan hacerlo también no es una cocina difícil es una cocina que no pueden conseguir los productos en lugares donde venden donde expenden lo que es productos orientales va a encontrarlo con facilidad ya entonces de ahí tenemos listo entonces lo que vamos a hacer es vamos a darle algún detalle si uno que otro por ahí entonces y ya tenemos seco con sushi relleno nos vemos una nueva secuencia esperamos que haya sido de su agrado este video de cocina esperando sus sugerencias para nuevas recetas que podamos hacer lo que nos vemos